¿Otro país? Normalmente no. ¿Otro país? Turquesa de nuestra Fuerteventura se mezcla con... Me gusta mucho decir que es porque es muy parecido a Player Jack. Entonces es para... Que vayan a ver cada año, hay que cambiar los colores, la gente. Imagínate la... Me imagino... Ahí ves. Para armar el equipo completo para... ¿Puedes decir? Tocarle el brazo en un saco. ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? Cuando entra en la mañana fuerte, en el tarde... ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? Cuando es en España o... En otra competencia donde hay... Y tienes que esporrar... Y así viene a eliminar. ¿Puedes decir? 28 años. Además tenemos que saludar al señor. En esta época se sume en el sele... Francesco Capuzza. Aquí tenemos. Nos vemos. En este momento estamos disfrutando de los... A ellos. Y aquí tenemos la joya.